atlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de DuSuerte, en el Departamento del Atlántico y Azdrúbal Montero, auditor de la Red de Servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 4504. Juguemos de la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAT fácilmente en la Red de Puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado, MINTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 13-91. 13-91 es el número ganador de esta tarde 28 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Campo de la Cruz en el departamento del Atlántico. Felicitamos al afortunado ganador del chance millonario por 1.179 millones de pesos en Norte de Santander. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.